Hola, somos Leo Blavoni, del grupo No Somos Tu Rollo, aquí presente, como siempre, y hacemos música autogestional. Como estáis viendo, somos dos personas, y todo lo hacemos nosotros. ¿Y dónde nos han traído? No, agarra tú, agarra tú. ¿No, agarra tú? No, tú. Tu dedo, quítalo. ¡Oh, sí, verdad! Todito todo. ¡Todito todo! Hacemos lo que nos gusta. Absolutamente todo. No paramos, somos muy pesados. Y tenemos relevo. Estamos en... ¿Cómo se dice? Albarracín. Albaca. Albarracín. Albarracán. Acabamos de sacar nuestro cuarto disco, que se llama El Cien Jueces que está curando. Gratis, siempre en las redes, antes de que a la venta. Y tenéis, si se metéis en YouTube... No, no, no. Aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Es que estos dos nuevas tecnologías que estamos adquiriendo es No Somos Tu Rollo. Todos muy sencillos. ¿Dónde estamos el sábado? Ya estamos. Marinareda, aunque ya estamos aquí en Marinareda. Sí. Porque veníamos a disfrutar. Sí, porque es tu cumple. Y al final nos han liado. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué nos han liado? Una colaboración. Una colaboración molestando a los vecinos. El cuarto disco nos ha llevado un año de trabajo, un añazo. Son 17 temas. Todas las instrumentales son nuestras, creadas aquí también en la Humanidad Record, grabadas ahí. Con muchas colaboraciones. El precio del disco siempre será el mismo que el de todos los discos que hemos sacado. 3 euros. Como siempre, para que todo el mundo se lo pueda permitir. Estamos haciendo sofito de ajo. Después del concierto de ayer, que salió brutal. Nosotros trabajamos con bibliográficas multinacionales. Sí, todo lo hacemos nosotras. Hasta este video. Claro, y normalmente cantamos en los trenes. Es donde vamos a promocionar nuestra música. Y aparte de compartir los momentos. Llegar a las personas. Y cantar en un vagón que nos gusta porque es un vagón muy diferente. La Peña no va a un concierto. Entonces, en verdad que esto sea un concierto, pues nos mola. Aunque también tenemos nuestra cuenta de gorra. Cuenta de gorra. Con la que podéis colaborar a distancia con el grupo. Y para quien quiera más información sobre esta cuenta de gorra que estamos hablando. Cuenta de gorra. Está en la descripción. Te llevará a nuestra página de Facebook de No Somos Tu Rollo y ahí. Qué localización más guapa, ¿en? Tenemos ahora. Esto es impresionante. Pero espera, que esto no ha acabado. Y también hacemos ruta presentando nuestros discos porque decidimos ir a dar conciertos. Ahora que sabemos dónde darlos. En los centros sociales, en los movimientos sociales. Es donde nos gusta dar los conciertos porque lo sentimos como un vagón. Preferimos conocer el movimiento concreto. Y además la gente que viene al movimiento concreto ya viene concienciada de casa. Y el movimiento, la energía. Y también ayuda a que hayamos iniciado todo esto de la ruta que nos hemos hecho con una fantástica. Ah, sí, 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 sí. Amarilla. Que va estupenda, vamos, magnífica. Son las 7 de la mañana y me he despertado para ir más a la ruta. Y trae mi té. Así. Mari, ¿dónde estamos el sábado? Otra vez, Marinarida. Chau. Es un besado. ¿Cómo empezó todo esto? Pues la peña empieza a querer discos nuestros y nosotras, pues, no estamos en todos lados. Porque no podemos estar que pudiéramos, pues, ya pedimos discos por todos lados. Y a nosotros nos apetece llevarle los discos y conocer a las personas que como nos gusta trabajar. Y, claro... Estamos haciendo una ruta de 5.000 kilómetros con 11 conciertos. Hemos tardado dos meses y hemos vendido alrededor de unos 300 discos en el camino. No hemos olvidado, al final, ¿sabes? Un total de 3.000 discos llevamos vendidos de nuestro último disco, del tercero. Ahora hemos sacado el cuarto hace un mes. Sí. Que ahora vamos a... Que pronto tendréis las copias físicas. Sí, sí. Entonces estamos muy contentos, nos hemos pasado muy, muy bien en la ruta esta. Así que prepararse. Aseguramos que este año, 2019, también habrá una ruta... Sí, sí. Porque eso, queremos repetir. De conciertos. En este caso, por el norte. Ya os daremos todos los detalles cuando esté todo claro. Esta noche estamos en Huesca. Dándolo todo en el centro social, como siempre. ¿Por qué hace así con la mano todo el rato? Ah, no sé, ¿no se hace así? ¿No es así? ¿Por qué hace la gente así todo el rato con la mano? No es así, bueno, ya. ¿Cuántos años vemos allí? Para gestionar los gastos de la ruta... Y a besarlo. También llevamos nosotras... Una perra que nos amenda. Un mercadillo autogestionado. Yeah, mercadillo autogestionado. Mercadillo autogestionado. Estás loca. ¿Qué ataque? Donde tenemos diferentes productos de diferentes grupos también autogestionados. Entre ellos el nuestro. No somos tu rollo. Así que aquí, no somos tu rollo. Que vaya bien. Y hasta la próxima. Salud. Salimos del vagón con la gota de sudor. Dejaron demasiado alta la calefacción. La megafonía suena mucho más que el altavoz. Y eso que somos dos. Usando el diafragma pa' no quedarnos sin voz. No, no, no. Somos tu rollo. El díafragma pa' no quedarnos sin voz. Salimos del vagón con la gota de sudor. El díafragma pa' no quedarnos sin voz. Seguro la gota. Seguro la gota. El díafragma pa' no quedarnos sin voz. Yo lo haga la gota.